¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Llegando tarde y todo y de afán para adentro! ¡No nos perdimos la salida, gente! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale, capitán! ¡Vale! ¡Vale, Capi! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, qué buen tata! ¡Vamos los rojos! Bien, papá. Bien, bien, bien. ¡Ah, qué bien! Daniela está aburrida. Esa marca por arriba, medallo, esa marca arriba. Ya había visto el encabla de Mir donde iba. Minuto 30, sigue medallo ganando 1-0. Muy buenas oportunidades de Patriotas después del gol, y nos están acosando mucho por arriba, muy jodido eso por arriba con el medallo, no estamos defendiendo bien por arriba. Lo dijo González en la rueda de prensa pasada. Vamos, vamos. Una de lugar. Una manota gigante en el área, digo yo muy involuntaria, pero ya le están hablando del bar. A mí me pareció muy involuntaria. Efectivamente que juegue. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡El Puskas ya! ¡Cambios! ¡Cambios! ¡Cambios en el rojo! Entró Díaz, salió... Salió Ricardo hace ratico. Ahora salió Luciano y metió a Cambi. Y.... ¡Ay jodido! ¡Cambios en el rojo! 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 Por último sacó a un lacho y metió a Champineas. ¡Uy! El minuto cuarenta y este cobro peligrosito, peligrosito. ¡Salí! ¡Bueno! Tres de reposición, apretando sinceramente. ¡Ajá, el tiempo más duro! ¡Ajá, el tiempo más duro! ¡Ajá, el tiempo más duro! Eso mi gente, primeros tres puntos de local. Partido muy complicado, Patriotés ahogando muy bien. Le ganó a Junior la primera vez. Muy difícil el partido, complicadito. Pero bueno, acá estamos, acá seguimos. Sumamos ya tres, que es lo importante. Sigue los rojos, acá estaremos este domingo en ocho. Contra Once Caldas y el jueves el partido que sigue es contra Cali en Cali. Ustedes saben que el partido siempre es full, full. Ya seguimos los rojos, aguante. Sí, seguimos los rojos, aguante. Uy, vamos que la negra no va a agarrar.